Ya Bienvenidos a una edición de Anime Senpai Series Estuvimos ausentes durante mucho tiempo Porque... Because Reasons Pero hoy volvemos y volvemos recargado Con mucho contenido y con mucho... Mucho guau A mi lado esta... Es que... Me han llegado muchos tweets Muchos solicitudes De que yo soy muy fun Y yo sé que soy muy fun Y por eso este día, vino con ustedes Acá, Humar Acuña, el comentarista favorito De todos los niños de la comunidad Si no te muevas tanto como que Vais mas rápido que la cámara Ya, así que no es por su producción Estas estajimadas normal como va a estar Bien, un poco triste porque No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si, pero para pasar cosas peores Tú ya estás clasificado Pero no estamos solos Tenemos a Raúl No, mentira, tenemos a... Raúl Andrés Raúl Andrés Repliquemos un poco el contexto de esta pelea Si, por favor Flays Yo, yo se me escucho Yo... No sé muy bien porque... A ver... No, ya, 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 ya Primero, primero tenemos que decir que estamos con... El primer campeón regional, nacional Barral, comunal, intercontinental e invitacional No, se dejó el torneo Alejandro Díaz Don Cano Que no está en cámara porque él va a jugar ahora En el torneo de Trainer Valley de la Goma América Ya Eso, eso Si Cano me ayuda ¿Cómo ese tema es? Rally-rally Round-roin 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 Cuando es todo contra todo Es todo contra todo Chile ya jugó con Argentina Donde perdimos Con México Perdimos Con Honduras Ganamos Bolivia No sé Ganamos Y... Ahora estamos con Ecuador Que también perdimos Sí Pero como Don Cano es un hombre de principio y fiel a su línea editorial, él va a jugar igual esta pelea Para ganar por él Así que lo vamos a tener acá peleando con nosotros Estoy al mejor de tres, así que este es el primer match de Cano contra Raúl en Copa América Trainer Valley Match de Ecuador contra Chica Ya Y vemos que Raúl tiene a Clashberry Kangaskhan Hitran Tundurusu Y doble prank Kaioge ¿Cómo se dice Kaioge? No sé Kaioge Kaioge Graudon ¿Y Graudon? ¿Cómo se dice? Graudon 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 Ya, mira, eh... Veamos que Tempo Kirkan anda con... Monkili Monkili de Cernia Buena Van a ser Smirgol Menz, Graudon, Ferothorn y... La Teche Gotitel Es un Big Four Claro Contra Doble Primal, yo creo que Cano debe... Yo creo que es bien ser práctico El Gotitel no sé cómo lo ocupa mucho Cano, pero si lo va a tirar de lead ahora debe decir que va a tirar... Mira, yo creo que el Clashberry, bueno, es para... Yo creo que Raúl va a lidiar con Graudon en Clashberry Sí Porque es como lo más seguro para cautearle las cosas del Cano Lo peludo acá es que todos los cálculos del Cano se dan a la vez Sí, pues Están todos a la vez porque él no sabe cómo aguantan los Pokés con... Con Friend Guard Con Friend Guard Ya eso ya te complica mucho cómo elegir los monos de quien más Y una manera efectiva también de bajar al Clashberry Sí, creo que él... Ah, o sea, con el lead que va a tirar ahora es el Graudon Habrá que ver si es especial o físico ese Graudon y ver si es capaz de... Sí, mira, esto es B2-3 así que como que el primer match igual es medio de... Son físicos especiales y cachándolos mucho Vemos que parte de esta batalla, a lo mejor de 3, en esta... En Copa América de Triner Valley Llave derrotada de Copa América de Triner Valley Vemos que... Sale... Cangadun Cangadun Ya en ese 15 Sí Contra el Gottitel y el Graudon de... Alejandro Cano Shadowbroker contra... Ordnobnex Sí Son monos temáticos de más efecto Me acuerdo... Muy bueno Wrex Sí Se lo juega uno Tal aquí... Bueno... Vamos a empezar a revelar cosas del Teltín de Cano El Gotti no tiene Mental Es un Gotti Bloomberg Pero tiene Magic Court Entonces acá hay dos opciones Bueno, vemos que la jugada de Cano es predestrian... Claro, Raúl puede... Por general la gente cuando ve Pokis con Mental Algunos como que... No hacen na Dicen, ya tiene Mental, filo Ya para los higueros, tiene Mental, no hay Mental Y otros... Dicen, ok... Si tiene Mental... Se la saco de una Se la saco de una Después al Pratuno le hago tal de nuevo Así que... En este caso Cano apuesta a eso Con el Kano Y al Kanga... Bueno... El Gros 2 de Cano es... Es físico ¿Cierto? Yo creo que la jugada más segura que tiene Raúl es... El Fogos al Gotti ¿Entonces sí? Sí Porque él sigue pensando en la jugada El problema... Es que... Es que... Como Raúl no sabe que es físico... Siempre está el miedo del Eruption Entonces... Si yo me focuseo al Gotti Me voy del Eruption y puedo perder a los dos Pokis A los dos Pokis Entonces tampoco hay que llegar y... Focusear al Gotti Vemos que... Era Megan Kanga Bien... La SK... Un Chocolate Berry No, el que puede haber llevado... No, no tenía más miedo... Ya... Vamos a hacer Sash... Bien... Va... El Fikawa está segredor... Hacia el Gotti... Ya... Va a ser Gotti... Y Tundu... 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 Yo creo que a lo mejor dejar al Tundu en el campo es nuestro... Si... Ah... Cosa está sin cariño... Si ahora que si... Que rellente... O sea... Igual Gotti... Es... Es Luma... Así que... No aguanto un Tundu... No aguanto... Es confiado... Ni cagando... No... Yo creo que... Si... Ah... No... Si... 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 No tiene Rokzai... No... Este era el match para Rokzai... Ya... Saca el Gotti... No... Si... Yo creo que si... Sácalo... 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 Tundu... 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 Le hubiera llegado un Tundu... Mira... Y la paralisia... Creo que por eso... Era ferro... Perro... Era ferro... Perro... Era ferro... Entonces ahora... Ah... Tenía cintro... ¿Para qué no me metí entonces? Pues si yo no creí que tenía lume... Yo no sé que tenía lume... No... Viste... Era ferro... Era ferro... Era ferro... Pero... Pero... Pero él conoce su... Si... Él conoce su stream... Y ahí yo no me meto... Fire Punch... Ya... Ya... Un gran ventaja en este bricador... El giro... El de ferro... Pegaría más... Pegaría... ¿Se asimera paralizado? Ah... No... No... Eh... ¿Qué más tenía atrás... Raúl? Raúl tenía... Groudon... Tenía Big Four... Tenía... Kanga... Mes... Laferri... Laferri... No... Kanga... Graudon... Laferri... O sea... Puede quedar... Sernia... Graudon... No... No teníamos... No teníamos... Kanga... Graudon... Sernia... El Kano tiene los... Por favor Kano... ¿Cuáles son los que le quedan a Raúl? Heatran... Heatran... Es... Estamos puros hueleando... Graudon... Qué pobre tonto... Qué trancando a Clefairy... Ya... Lo más probable es que acá... Atrás le quede doble Primer... Así que... Kano... Tienes que cuidar a ese Groudon... Si... Porque si no... No van a jugar... Igual... Complejo... Ya... Y ahora él puede igual hacer Switch... Mandar al... Así que... El Fire Punch... No es tan buena opción... Que puede entrar Kylo... Yo creo que... A ver... Igual está complejo... Porque... Yo creo que ahora Raúl está pensando en meter... O no... Porque claro... Ya se comió... Todo Fair Pull... Y ahí viene... Y ahí viene Kyogre... ¿Cómo se llama? Sí... Spider Flame... No... Se llama Kyogre... ¡Oh! El poderoso... Tiene Hidran... Tiene que tener el Balón... Si... Tiene que tener el Balón... Si no... Si no... Si no... Es Scarf Hidran... No... 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 No dijo que había Balón... No lo dijo... Uy... Que bloquee... Caseados perros... Ya se muere... Bien... Bien... Pero... Con Double Edge... Te han pegado menos... Y... ¿Y el Balón? No tiene Balón... No tiene Balón... Fue el Punch... Pero... Lo chupo... Es que lo trajo Kyogre... Si... Es... Me está prediciendo... Salado... Ese gangue... Está muerto... Hace rato... Ese daño del Low Kick... No... Y el Goty... El Goty estaría vivo... Es el detalle... Encerrando a Hidran... En el... Principal Blade... Del... Ornux Rex... Ya... Acá... Es importante... El... Urdum Rex... Caracoles... No es... No es... No es Full Speed... Ya... Así que hay que... Acá... Acá no tiene que... Sabería cómo está boteando... No es Full Speed... Y... Pues sí... Puede ser que... Incluso... Spider Flame... Y de hecho... El... El ferro... Ya no sirve mucho... Así que... Perder... No es tan... No es tan mala opción... Uy... No... Está boteado... Está de más bote... Qué gracia... No... No... Es... Sol... Flash Fire... Stop... Y... Blake... De... De... Sofijo... Vemos que va a entrar... Shepard... Al campo... Smeargo... ¿Qué es el grono? ¿Pero te? Sí... El... Príncipe... Ah... Ya... White... White... No tiene White... Ah... Cagaste... Si... ¿Resa que le falle no? Eh... ¿Tu... Smeargo es rápido? No... Cagaste... Si... Dark White... ¿Pero por qué no tiene White... Dark... Príncipe... Oh... Y... Esto... No hace el Archives... De campo... Aquí... Tiene un rifle... Cagano dice que no hace el de campo porque tiene miedo al White... Yo creo que Raúl Andres como el primero va a ir... Está pejando... Sí... Veseamos que salte el Príncipe... You know... Arnold Rex... Vemos que Grado protege... No... Coteando un posible White... Doble protege... ...Y... ¡Wow! Oh! Lo vive... Con la chuca berry, esa guagua está el príncipe Ohhhh, vamos a cachar, le amo Ahhhh, no me plis, ya no me asusten Ahora hay que hacer white class Ahora Ahora, sería una pena que no ¿Pero cómo no tienen white? ¿Pete que no se ha pasado nada? Speed Ohhhh, se va a dejar la speed Ohhhh, se va a dejar la pilas, elevación Ya mira, igual está ganable Siempre y cuando Todavía no sabemos la speed del grogo Porque han sido protect simultáneo Entonces todavía no podemos cauter bien ¿Quién es más rápido? Ehhh, acá Yo con coco yo habría hecho protect arbor Con hartas coco Yo hubiese hecho spike shield con smirton Por si, regresándole a dios muy No, es más rápido Ya... En bola descrita Y... Ya, limpio Este es el momento en que Arnautrex va por el crit Hace grado 1 No va a fallar ¡Príncipe! Ya, mandeo El crit No No ¿Qué objeto será esa wea? ¿Hitran? Red card Puede ser Red card para los Cernia Si... Sería el ma... El ma... Puta, si no es Balloon No es Chuka ¿Es Scarf? No 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 es Chuka También puede ser Ya, lo que... Tira un ma... ¿El Scarf? ¿El Scarf? ¿El Scarf? ¿El Scarf? ¿El Scarf? ¿El Scarf? Yo tenia Fire Punch ¿El Scarf? ¿El Scarf? O... Obvio ¿La estás besando? Parece que tú no tenés cuando lo querés grado No No... ¿Que? Es Speed Day ¿Tu vio con el Mini Speed? A ver Yo creo que el DEC no No tiene... Speed Control O sea de... De teatro Igual hay gente que no tiene Speed Control bien así juega Brave, y juega min Speed Prankman para los otros tributos sí, funciona, pero igual claro, para aguantar el Lord Power de otro grado, para aguantar el Lord 1, eh, básicamente que sería lo malo de jugar así que sólo te enteráis de los Speed Tag de golpe no, porque cuando tenías un Speed que tú sabías que no era raro y ospedías, sabías que no era Speed Tag y al verlo, cuando te ospedían sabías que no era Speed Tag pues igual se toque, eso de spread para cautear son... sirven que ahora, todavía no sabemos si era Speed Tag o no tienen que jugar un... dos Speed, creo claro, una cosa así ya, el Power Town para el Pro, eh Blades Falla ya, Fire Punch no, yo creo que no es Speed Tag, ya son soldando y lo hagan ir uff, man era cercano sí, era roly mía, mía, mía lecciones que aprendimos del match Switching Switch a Ferro Switching Ferro ehm... smilgur no sé White Guard, smilgur y... hay otra más dos Speed, graudur ah, sí no, pero había otra más, había otra más ehm... ah... no hacer Fire Punch es... Akanga como, no, porque si te pueden switchar podría entrar o Kyogre o Hydra o Guitra si hubiese entrado si hubiese entrado si hubiese entrado si hubiese entrado nada, no tenía su orden si hubiese entrado a Red Pan sí no te ha Guerreo hay una duda que yo siempre tenía en este momento aquí no... bueno igual no se aplican en los torneos con maquina que el tiempo entre peleas en los veo tres sí eso... no, no, no no salió el tiempo nada, es tierra de nadie sí, porque por ejemplo la maquinita tampoco ocurre la maquinita te tira solo el peo 3 no pues la maquinita igual tienes que dar el vamos si había un tipo muerto si había un tipo muerto tu tenias que dar el vamos ah entonces igual has tenido gente como Precio podría estalearte bien Kano comentanos rabiamente que estas pensando por favor porque va a cambiar claro le voy a empezar con MES porque asi el DOB no me hace nada o no me hace mucho voy a tener miedo a hacer METAUNT porque sabe que tengo MEDICCO pero como la opción empecé y lo que va a persistente con GROWDON si detrás que quiere tener a GROWDON en SMILLE siento que Ferro yo creo que ahora ahora Raul va a abstenerse de heal y ver por que va a ir con la misma onda KANGA TUNDU si es que no llegue al SMILLEK porque no tenia WHITEGARD con WHITEGARD el SMILLEK te apañaba mas acá no no te apañaba tanto que CRAFT si si no se nos ha ayudado nada absolutamente nada el TUNDU SACH no se te olvide no se como como lo pudieron romper la SACH con el METROUS con el METROUS si no sabemos que HITREN tiene el HITREN eso puede ser que salga el HITREN SCARF HPI no hay nos vamos detech bueno nos vemos que comienza el segundo acá en esta batalla KANGA pierde 1-0 contra Raul recordar que este es el amistoso de Ecuador el amistoso de... no no amistoso fue... la copa américa deééééé organizada por la comunidad la página web de Triner Valley un saludo a... un saludo a... un saludo a... un saludo a... Un saludo a Raul y a FENIX y a Max creo no... el de Argentina no? no? no importa si en el caso de que ellos también sean saludo a ellos Ya, vemos que Raúl repite el lead Recordar que el match de Ecuador con Chile se perdió Este está perdido Pero este es el honor Ya perdimos la almera también con Cano Pero vamos a ver qué se puede hacer ahora Sí, sí, este es peor rep Aquí están los mindgames Raúl, si ya hace town o no hace town Y aquí está el mindgame del mindgame Claro, ¿qué harías tú? No, no lo vas a hacer town Como la crema del lacre Como me hizo Magic Quad, me voy a tauntear de vuelta de nuevo Claro, el anterior no protegió, protegerá al Mensa Claro, pero si es que no hago town Me voy a hacer TR, entonces mejor le hago town Porque él va a hacer TR porque sabe que no voy a hacer town Yo creo que ese play se vale de nuevo contradictor Porque tenía el Mensa en el campo Entonces la probabilidad es que haga Trick Room en el bot igual es más baja ¿Bien? Sí, 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 te lo concedo Aunque, claro, en el caso de que haga el... No sé Pero, está el otro mindgames El Trick Room Switching No, no, el otro mindgames Porque el compadre puede decir Hizo TR con Mens Será un Mens lento Mucho más... Mucho más pequeño Pero... Yo creo que... Yo creo que... Bueno, yo creo que el Kano debe hacer TR, Hyper Voice Y el siguiente turno... ¿Qué ataque tiene Goti? Yo creo que viendo los Pokés de atrás... Es que en 5 segundos, ya... Sí... No, yo creo que el Switch va después El otro turno, ya, bueno, Phil Sí... Mira, yo creo que la jugada por la que fue Raúl Fue el Focus Up Goti, sí o sí Porque pensando en los Pokés que tenía atrás igual es el Kano Yo creo que ese Switch y LV igual era un poco obvio Igual es... Igual es... Bueno, tener a ser Kano que controlaba y el menos uno Pero... Yo creo que fue nuevamente por un Town Fek Out O un Town Double Edge a ese... Guadir Sí, yo creo que hizo Double Edge... Eh... Tundra No, no Yo creo que el Focus Up Ah... Puede que tenga HP Ice No lo hemos visto Yo me acuerdo con HP Ice a Grow Igual con la Cielo, no creo que... Al Men's que ahora es Grow Ah... Al Men's que ahora es Grow Ah... Mmm... Porque leímos Town y... Ya... Vemos que el Thunder Fire, Shadow Raker le va Sí, sí... Recibe a Goti Recibe a Goti ERA Recibe el primero, recibe un segundo Y como los campeones sacan a Cielo del bolsillo Se la come Y Shadow Raker está totalmente libre para setear el espacio raro Ya... Vamos bien Bien... Ahora... Turno 1 Todo el momento un ganado por parte de Kanon Y hasta los próximos 4 turnos se verán las parecidas intercambiadas Y sweepeará con todo Esto es como el ABC del Tinkong que está funcionando Ah... Está ahí... Se está defendiendo Ahora Goti... Y Kanon se nos ayudó con los boost de Goti Gracias Eeeeh... Gravity Este... Este el... Este el momento El problema de esta Blaze Es que no va a morir Kanga No va a morir un Preceptor Y el Tumbo tampoco va a morir Porque comenzales El Tumbo no va a morir En casos como este Erupcha Pero no lo tiene Yo creo que igual... La jugada... Si... Eso no lo voy a decir La jugada que va a buscar... Yo creo que es la correcta Porque si es... Bastante predecible que ese Goti puede que tenga Gravity El Tumbo lo va a buscar igual Y yo creo que el Skippy va a ir por Double Edge A Shadow Broker o a... O lo que hacen los jugadores... No... No... Al Kanga... No... Si el Tumbo es peso muerto si está tonteado... Tranquilo... Yo creo que el Kanga fue por un Double Hecha al... Al Goti... O si es como los gringos Que siempre ignoran a los TRs Y siempre van por el DALLA Todo el rato Pero... Como bien dijiste... Como Tundo es peso muerto en ese momento Tiene que matarse así a Shadow Broker Tiene que sacar a ese Goti del campo Si no... No va a hacer nada Si está... Vemos que en el Moves tiene Tunder Ya está... Inhabilitado No vimos si tiene otro Mo... Ya tiene Tunder Protect Town Tiene que tener Tunder Wey Si... Si... No tiene como tocar al... Ya... Viste que era al... TANGA... Tranquilo... Jajaja... Vemos que va el Low Kick a... Al final... Al final... Si... Y le pego un Mo... ¿Se acuerdan? Que el modo es especial... Eso es como para buscar... No sé... Mmm... Yo creo que... O predijo un Protect... O predijo el Switch de Ferro... Tal vez... Yo creo que solo intento no pegarse... El Rigol... Ya... Porque esta igual está en menos uno así que... Ya... Entonces ahora... La jugada de Kano es... Helping half a punch... ARKANGA Si... Podría ser eso... Esa es la jugada... Con eso me atalla a ARKANGA... Y si el compadre te quiere atacar... Con Tunder al GOTY... De filo... ¿Todo creí? Si... Es que no... No va a tontear de nuevo... Y ahí... Y con esta jugada... Minimiza el daño al máximo... Porque no... Tunder no le puede hacer nada a Groudon... Y a... Y a GOTY... Y a GOTY... Claro... Lo podrá paralizar... Ah... Que salga KANGA... Entre aquí... No puede... No puede... Porque acá se falle en 4... Si no... Si no... Si no... Si no... Saca... No... Este... Atacó... Y me va a morir... BIEN... KANGA cae debilitado por el Firefly... Si... Groudon... Excelente plays... Excelente plays... Y el Tunder lo pegó... Va al Tunder... A Shadowbroker... Ah si falló el primer Tunder... Si... Y... Y... Le pega... Y... 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 Ya... Viene... Ya... Quiero... Su... Ya... Ya... Voy a buscar el Gravity... Blade... No... Va a ser... El Hamlet... Con todos los cuerpos del mundo... Existe la posibilidad... Es que... Igual acá... Le pega el Tunder del Tunder... Mira... Mira... El problema es que yo veo que puede hacer Protect... Exacto... Protect Groudon... Y... No... 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 Ya... Ok... Ya... Ya... Perfecto... Perfecto... Faltaron... Volvados... Tundos... Y ahora... Mira cómo fallan por parte del bolo... O sea... Ah... ¿Puede fallar...? Creo que queda 70... El Tunder pasa de 50 a 70... Voy a... No activar las tags... ¿Si no activar las tags? O el Magic Room... Y... Yeah, helping hand Que paja que te fallen las cosas en gravity Helping hand principal De hecho yo pienso que lo mejor era que me matara a Goto Si, pero con el helping hand batalla a Goto Si ganaste Helping hand, y atrás que mas tiene? No sabemos A menos que Paralize Shadow Broker Oye que grande Se paraliza pero no se paraliza Una maquina Ooooooooo Doble Bro Ah no, el Tundu Si, tranquilo ¿Muere? o lo muere? Si, se muere Verdad que era como full speed Claro Yo quiero que le quede a Hitran ¿Sacaba a Terran? Si, yo creo que fue con los mismos palos Spider Flames Si, queda Hitran ¿Que puede ser Hitran? ¿Earth Power? No, no lo mata Trata de setear TR de nuevo Si, para asegurar el caso No, trata de setear TR de nuevo Si, si te llega a hacer un Kritaldon Es que si te llega a perder un Kritaldon Ah, pero que tenia atrás Mesfer Ah Es que el Kritaldon Si te llega a Kritear No, es que trata de setear el TR con Protect Growl No, no, no No, no, no No, 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 no Trata de setear TR pero con Protect Growl Si setear el TR con Growl En vivo, bueno Ese es el tema Te quedas TR con Growl Muerto, perdiste O sea, no perdiste, pero El mes no te sirve Y el ferro Y el ferro ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Ya viste? ¿Es Scarf? ¿Es Scarf? ¿Qué te ocurre primero? Que yo tuve la parte que el Tundo Oh, de verdad Un montón Ya murió Yo le di Hitran Scarf Al Chibi se le va a ocurrir esa huella el otro día Ya, tirate al Mens Y después switchee Switchee al Growl ¿Por qué? Porque con el Mens vas a matar al Tundo Que va a ser Hyper Voice Y el Hitran va a ser el Power Al Ferro No le va a quitar mucho Se va a recuperar porque tiene Lectors ¿Si? ¿Si? No, no tiene Lectors No, no tiene Lectors No tiene Lectors Ya no importa Le va a quitar poco Lo haces Lidzit ¿Tiene Lidzit? No, no, no Lidzit Tiene Thunder, wey No importa Le haces Thunder, wey Y espera ahí que te mate al Ferro Y entra Groudon Y Groudon lo mata al... Al Hitran ¿Por qué, Lara? Cachaste que todo lo que quería hacer Solo te ocupáis los 10 minutos Que le quedan, wey Es que es para asegurar el match, wey Ah, wey Pero igual, no, wey ¿Lo tienen a asegurar o no lo tienen a asegurar? Estamos perdiendo El Punto del Honor Ah, yo creo que... ¿Estáis con la pera por del Earth Power Creed? No, 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 no Es solo eso, wey Es solo eso Si la botáis cagada, reviséis el normal y pegáis el Blades en Gravity No, 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 no De hecho, tengo que aprovechar el Gravity Esa es la wey Pero si con el Hyper, me traes el tonto Porque en el 1, no En el caso de que fallí el Blades, perdí No, no No, no Es que lo veo, no Está caída Le está leí en el PP'es el power también ¿Cuántos son? ¿16? Dios, me quedaba en tu área Vemos que MENZ MEGA EVOLUCIONA NORMANDI MEGA CHINCA Viste, el power La que está poquito se va a recuperar TUNDER Oh, lo que no lo paralizó Por favor Pero no paralizó y pegó Lo bueno es que no lo puede hacer para MENZ Al MENZ Sabes que tengo que esperar que se caiga el Cry Si TUNDERWAY Que tiene Airquake TUNDERWAY PROTECT Que tiene Airquake No tiene Airquake No, si TUNDERWAY Perfecto Yo si fuera Raúl Porfitería Si, para hacer pecar las gajos cortas Oh, no, para escoperte Outtime es THUNDERWAY Si Creo que es que igual es la jugada más segura Es de SAVETESS Con los Koku guardan una bolsa En una mochila Si, de SAVETESS Si, está bien No sé que es jugar Es que es ganar Creo que es como Tristan No, no, no Si algo sale más Perdí esto jajajaja ya ah vos que ni se acuerde que hay gravity no se debe ni acuerde que hay gravity bueno que ir a un poque ya entonces ahora ahora me voy a ganar si te puede ganar si se acaba el tiempo y recurre a los hp y queda men vs spider flame spider flame jajajaja ahi te puede ganar asi que todavia no esta segura y si falla el príncipe y si falla el príncipe piensa que el capo del mundial se pide a menz en human sea y mataba al mawe y mataba al mawe oye y lo estudiaste? ah no 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 murio si si lo estudió no pues con el perro no si? no 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 es que es como raro ver un perro vivir tanto contra un hitron jajajaja yo creo que no vea esa imagen como el dominque si porque hitron no se juega si cual son estos pokemon yo creo que el hitron no tiene uno de esos no para ganarle uno de cernes que clase de 1ms jajajaja pero igual es malo un hitron scarf para ganarle uno de cernes es que no porque le pegais el flash cannon y yo no se queda en el red de otro flash cannon ah bueno y todo te pega por 0.25 osea lo valia igual red car hitron yo creo que ahora el clip oooh la ganamens de safe place eva que no se para esa safe place is always the best place osea entra el otro si ahora vuelve asi como todavía no lo terminais la de fire punch el hitron yo pero vos pegais no estamos peleando el tercero osea de hecho queda queda como un minuto ah no se ah verdad es hombre hay algún tipo de cosas se fiscaliza en la copa de rainer valley tonkano mira hubo una pelea que se fue a timer y decidieron tener con el timer del juego ah en los 50 la hora la hora la hora si quiera ferro contra ferro si excelente si gana 1-1-1-1 por ser por ser fire no pero bueno con los sets de standard es lo que tenis que hacer tenis que no no se tenis que gastar el protege protege y luego y rezar que tengas leftovers no de hecho si tienes leftovers te conviene pegar los primeros y escotearle también el leftovers claro y después tu eventualmente te terminas giliendo si ya pero eso no pasa 1-1 ya vamos a cargar primer match para don raul segundo match para don canon ya hemos cauteado altas cosas tenemos que sabemos que hitran es scarf con el power hitwake no te debería decir hpis y flash canon que más cauteamos kanga low kick double edge fakeout no hemos visto creo si sí probablemente el otro sea sash tundo sash tundo que no le va a hacer nada porque tiene town tundo protege y lo más probable es thunderbolt que no lo ha podido usar en ningún momento aunque contra el mes lo pudo haber usado no quiso en verdad no quiso rebelar no quiso rebelar el otro que puede ser que tenga hp water y me dice por qué no va a mandar al kyobre le tendrás mucho miedo al ferro y si hace por qué no va a mandar al gotic al gotic pero es que no sé no lo entiendo es que kanga grau por ejemplo igual te huevea al gotic al gotic yo creo que el kyobre no es o sea es rápido por eso no puede lidiar con kyobre igual tiene esta como con las heras y yo creo que igual Raúl no sabe aprovechar el poder de clasherito si yo lo tenía más fea que la fea en este match yo creo que por lo menos en esta yo me jugaría con portuidad kanga grau y atrás la fea y kiogre la clave en el triunfo del match anterior fue que gotic pudo jugar si raúl evita que gotic pueda jugar en este match o sea no sé si gana pero va a pasar lo mismo que va a pasar en el primero controlo con el primero claro que va a tener control entonces lo que dice es el cano ahora es ver sus opciones de cómo puede mantener al gotic jugando en este match yo creo que debería empezar a elegir porque no quedan 20 son ya vemos que va por monkey lead ya ya se fue al chacho cambió totalmente ya me tinca ya me tinca ya pero igual iba pelando y el rival también hace switch de un switch total de elitos si y yo también yo creo que él va a buscar eso no sé sigo pensando que ese turno puede tener el chippewater que no puede pegar el chippewater por obvias razones por eso no pudo suplemento va partió hitran don mira partió doble mono de fuego contra monkey lead contra monkey lead yo creo que él me sería apostado a matarme al gotic si bueno que igual si hacía eso igual tenais de precipice si malo no sé van a ver lead en can si ahora el kit ha visto de smith darvoid el darvoid el darvoid el darvoid el darvoid es white ya no puedes pensar que tiene fake out igual 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 es que el hitran va a ser su pega bueno ganar el 1-2 si yo creo que es una mejor si el hitran va a hacer la pega le va a pegar el flashcaron al protect del smith si se la va a comprar porque no puede osea puede hacer hit white presi beat blades pero pero y se arreglar a ver que falle a uno o rezar a que falle y si ese es el place correcto hay que no y eso es el buen trade que volverán atrás me preguntó raun eh canga ya y y que over no que tiene hitran y a si oh pega a ambos espíritus y y y ee 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 groudon porque no es es medio guay ee ee mira lo que yo no tiré el todavía acá no ee si tiras a groudon groudon aguanta un hit wey con el blaze pero te parece el mismo cuanto le va a echar eso al cronoteca de football 2 yo creo que el hit el hit los bajos son le va a quitar el más 30% si es que se hace moon blast como parece que no hace no 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 pero es que lo matai igual no entiendo no en ese caso te convivias a estar jomancy es que lo otro seria ver cuanto le pide al hitran al cernia psss que igual esta bajo sol y a scarflops pide igual no si y el blade no yo creo que el el que no muere acá es cernia el que va a morir el que el que esta en la duda si muere es groudon entonces se hace jomancy y pega al principio el blade se muere hitran groudon queda tocado y queda en el rango de moon blast después entra kanga y ahí tu puedes sacar a groudon por gotil y no se no se quien va ahhh el es malo si le vamos a pasar aca groudon hitran contra ese complicadisimo cernia de porque aqui no tenia nada de speed control osea perdon de prioridad exacto entonces si el cernia lo vive y queda en un rango piola y groudon no muere yo creo que el hitran no puede dar la vuelta no yo sigo pensando que el don no morir a menos que aqui en este momento Raul la caiga y switcha uno a los dos yo creo que esta pasando a switchar a spider plane seria perfecto le da todo el momento seria perfecto y aparte que falle algunos no ataques si no ataques pueden fallar si entonces esta es la oportunidad este es el momento en que uno dice gravity 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 rngs claro se esta llamarando ya jugaste el canon cierto? no se hara caido nooo se hara caer ya ya no fallo el hit concha uuuu men esta es la mano del don la voy no pero una musica la musica del borde espalda sale ayuda y la droga igual la la mi la 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 no es creo que no no es es no Ah, su madre. Tírenme caca, Plox. Qué injusticia, güey. Dazzling Glimmy, que falle el Hitwood. Es loco, güey. ¿Ese es tu buen condición? Sí. ¿El Hitwood falle? Qué injusticia. Arnott Rex, en su momento de brillante, en su momento de gloria, en el momento que es capaz de aguantar el focos entre Hitwood y Principal Blades. Yo siempre le tuve fe. Yo siempre le tuve fe. Yo siempre le tuve fe. Yo no le tenía fe. Yo siempre le tuve fe. No falló. Me falló. Falla. A Spider Flame. El príncipe. Este juego está mal hecho. En ese momento en que Scarf Hit, trataba... Pero le llegó más que la mierda. Fue un crítico de puta madre. Ah, sí. Eso que era el... ¿Ya? ¿No se tiene protección, ¿no es esto? Ah, cago. Sí. ¡Era protección! No. 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 No, es el mismo. No, yo ya estoy... ¿Mencegoty? Mencegoty Mencegoty porque si partía con Groudon la intimidad y si partía con Kanga la intimidad y si partía Hitran no la intimidad pero ahí voy a ir a subir ¿Qué es esto? ¿No tiene ataque? ¿Por qué en la fortaleza? Es un hombre de... Es un hombre del Firepoint. Se lo vi, mira. Se lo vi de Kappa. Es muy poderoso. Bueno, esto solamente abulta la victoria de Ecuador sobre Chile. Una pena, bien por los chiquillos de Ecuador. Mira, 4-0. ¿Qué pasó? Esos momentos que es que es Kappa. ¿Qué pasó? Ya bueno, gracias a Kanga por acompañarnos en esta... iba a decir linda de ladro, ¿no? Aunque... Hubo mucho hype cuando... Fue bonito el momento. Cuando Groudon vive, cuando... Cernia evade y después fallan. Chesua. Pero vale. Eh... Eso sería en este episodio. Espero... Peace. De nuevo. Peace. No.